Hola mozas y mozos que tal como estáis hoy Tengo que deciros dos cosas antes de empezar La primera es que no se si notais algo raro en mi No? Pues que estoy llevando una camisa con estampado Yeeeeh Digo estampado porque normalmente no me salgo del blanco, negro, gris y la gama Así que hoy fijaos he decidido aventurarme con un poquito de estampado Porque tengo esta camisa desde hace un año, dos años, no me acuerdo Y la verdad es que no me la pongo mucho Porque estoy un poco así peleada con los estampados Pero oye, que pensáis, me favorece o no? Y la segunda cosa es que estoy enamorada y tengo ganas de casarme Con el color de labios que llevo puesto ahora mismo ¿Es eso posible? ¿Nos podemos casar con un color de labios? Por favor parémonos a admirar este color tan bello Para más detalles de todo esto, eh Fijaos en la cajita de descripción del vídeo Bueno, bueno, os prometí un maratón de vídeos haul Así que os subí un haul recientemente Me cuesta mucho pronunciar esa palabra, prefiero hacerlo con J Así que el vídeo de hoy es uno acerca de unas cositas muy frescas Que me he ido comprando en Primark No me quiero demorar mucho así que vamos a entrar en materia Lo primero que os voy a enseñar Bueno, son todo prendas de invierno, obviamente Además de invierno del de verdad Porque ya sabéis que el invierno aquí en Alicante es como de risa Lo primero es esta chaqueta Chaqueta capa Porque tiene esta manga un poco extraña Y el color, a ver, no es blanco Es como veis, ya sabéis que yo tengo un problema Y nunca veo una camisa blanco 100% Pero ya sabéis que estoy intentando vestir con colores un poco más luminosos Es decir, salirme del negro y del gris Por tanto eso implica colores crema y colores blancos Y como no tengo yo demasiadas prendas de estos tonos Pues me estoy animando Así que me compré esta chaquetita Que lo único malo es que como no tiene botones Pues si sois frioleras o si vivís en zonas de frío Pues igual os parece un poco incómodo Pero a mí me gusta porque así se ve lo que llevo debajo Y yo soy de esas personas que llevo el abrigo abierto La chupa de cuero abierta Todo lo llevo abierto porque me gusta que se vea lo que llevo debajo El precio os lo diría pero no conservo el ticket Y aparentemente no está por aquí colgandero Pero vamos, es de temporada Pero vamos, que merece mucho la pena que os paséis y os la probéis Porque queda muy mona y es muy amorosa La siguiente cosita invernal que quería enseñaros Va un poco en la misma gama de colores En este caso esto sí que es un color beige Crudo Y es un chalequito también de punto monísimo Porque si llevas una camiseta o otro jersey Aquí debajo de manga larga Que es lo normal Lo vais a ver así que para hacer outfits con capas Va genial, es muy mono Incluso también me gusta ponérmelo encima de la chupa de cuero Y diréis, un chaleco de punto encima de la chupa Que rara eres, probando porque queda muy mono Y encima me gusta porque es larguito Así que no os preocupéis porque nuestros riñones y el culete Irán bien resguardados del frío Y el precio de este chaleco fueron 16 euros Lo siguiente que os voy a enseñar Os voy a decir el precio ya porque acabo de ver la tarjeta Me costó 12 euros Y es un jersey de punto Oversize No sé si es un jersey o un vestido Venga, sí, tiene que ser un jersey Lo que pasa es que es largo Largo Pero no sé, ya sabéis que a mí me gusta ir Ir suelta y cómoda dentro de la ropa Sobre todo me gustó, aparte del diseño así anchote y grandote Es el tipo de color o no sé ¿Esto cómo se le llama? Jaspeado No sé, la verdad es que me gustó Y el cuello también es cerradito Por tanto queda bastante mono Porque en el fondo casi todos los jerseys que tengo O son de cuello vuelto O son un poquito más bajos Que son de pico y tal Y este jersey ya me lo puedo imaginar con una bufanda así frondosa Un moño en todo lo alto Y unos leggings o unos vaqueros Depende del frío y la zona en la que viváis No sé, queda monísimo Aquellos que me sigáis a minuto ya sabréis que tengo obsesión con estrenar calcetines Por tanto para mí casi es una obligación El enseñaros calcetines nuevos en un hall de Primark Porque es verdad Prácticamente cada vez que voy a Primark me compro calcetines nuevos Así que pues nada, ¿recordáis los calcetines blancos que os enseñé en uno de mis anteriores hauls? Pues bueno, me he comprado básicamente los mismos Pero en negro Porque estoy un poco cansada de los que son muy bajitos Pinkies, los no sé cómo se llaman Bueno ya sabéis a los que me refiero Y últimamente pues me estoy animando de nuevo Con los calcetines en este caso bajitos No son muy muy altos Pero como los tenía en blancos Pues me he dado cuenta que también los necesito en negro Y este pack pues oye está muy bien Porque vienen 7 pares por 3 euros Y es que chicas, ¿qué más se puede pedir? Y luego además pues vi esta brocha Que bueno, me pareció curiosa Porque es que tiene dos partes No soy yo muy amiga de las brochas que tienen dos Dos partes, tienen dos lados Porque luego es como ¿Cómo las pones? De un lado, ay no, se me espatarran los pelos En el otro lado, ay no, es que se mancha tal Es complicado, ¿no? Tienes que mantenerlos en una superficie plana Pero la vi muy curiosa Porque es que tiene la mitad como si fuera Una beauty blender Es decir, la mitad Uy, voy a abrirlo En serio, esto tiene Una tecnología de cierre propia de la NASA Pues eso, que me gustó Porque la esponjita tiene un corte bastante mono Y pensé Bueno, yo no soy muy amiga de las esponjas Ya que por lo general Acumulan muchos gérmenes Y aunque las laves a mí me acaban saliendo granos a la larga Pero bueno, como es pequeñita y precisa Pensé que para difuminarme la zona del corrector Pues igual tira que va Lo único es que es bastante flexible No sé si podéis ver esto Por tanto, yo creo que no voy a poder utilizarla así como tal Más bien voy a tener que cogerla así Y presionar bien Y luego tiene esta parte Que es una brochita sintética Plana Que bueno, pues para más de lo mismo Si no puedo difuminarme el corrector con esta parte Pues siempre puedo hacerlo con esta Obviamente no esperéis una calidad suprema Pero es que de todas formas Por dos euros con cincuenta Pues no sé A mí me merecía la pena probarla Me hacía ilusión Es que es tan mona Y ahora la cosa va de bolsos Yo la verdad es que hace tiempo que no me compro ninguno en Primark Porque Ya tú sabes Pero he de deciros que los que os voy a enseñar ahora Me gustaron mucho su diseño Y bueno, pues el primero es este de aquí Que es un bolsito negro Y tiene la cadenita dorada Yo no es que me guste demasiado Si hubiera sido plateda ya hubiera sido perfecto Pero me pareció un bolsito muy mono Que no queda excesivamente feo, falso y barato Creo que estoy siendo bastante explícita Así que pensé que este bolso quedaría estupendo Para ponérmelo por la noche Cuando me vaya a dar yo un garbeo de los míos Ya que no es muy pequeño Pero estoy segura que aquí me cabe la cámara de videoblogs Y si hago presión hasta las bailarinas Para cuando me quite los tacones Y lo que más me gustó es que es bastante rígido Para ser de Primark Por tanto no creo que pierda su forma en exceso Y encima lo que es el diseño Me recuerda mucho a un bolso que creo que es de Chloe Bueno, os dejaré una fotito por aquí Para que veáis la semejanza Y oye, es que es muy similar Ah, y encima os puedo decir hasta el precio 10 euros Pues no está mal, ¿no? Y el siguiente bolso es súper especial y metálico Es este de aquí, es un bolsito de mano Que como veis no tiene, no tiene gran cosa Me gusta porque tiene la cinta esta Por tanto podéis cogerlo así cómodamente Pero es que lo más gracioso es que pone Oh my god Así como con agujeritos Encima costaba 6 euros Un precio estupendo Y no sé, el diseño me encantó El color plata se lleva muchísimo Y encima va perfecto Para la gama cromática que tengo en mi armario Pues nada más hermosas Eso era todo Ahora quiero que me digáis aquí en comentarios Que cosa de las que os he enseñado Os ha gustado más Dadle muchos likes y pulgares arriba a este vídeo Para hacerme saber que de verdad Amáis los hauls de Primark Más que nada porque si es así Pues grabaré muchos más Por cierto, también me encantaría Que me comentaseis Que gangas o que prendas estupendas Y únicas y preciosas y especiales Habéis encontrado últimamente en Primark Porque decir que es una ardua tarea El encontrar cosas guays El caso me podéis seguir en mis redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Suscribíos por aquí en esta esquinita Si todavía no lo habéis hecho Para no perderos ninguno de mis vídeos Un besito gigantesco Y os veo mañana en el próximo vídeo Chao